Este jueves, al vencerse el plazo convenido entre los negociadores de la Alianza Cívica y la dictadura sin llegar a un acuerdo, anunciaron una prórroga para el próximo miércoles 3 de abril. Según la Alianza Cívica, en esa fecha se deberá aprobar un mecanismo que incluya la anulación de todos los juicios para que todos los presos políticos sean liberados en un plazo menor a 90 días. Además, el Gobierno decretaría la suspensión del estado de sitio de facto para lograr el restablecimiento pleno de los derechos constitucionales que incluyen libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de movilización, sin represión y sin paramilitares armados. El tercer compromiso serían las reformas electorales para convocar a elecciones anticipadas en el plazo más corto posible a inicios del próximo año. Y por último, y no menos importante, la aprobación de mecanismos de investigación e impartición de justicia para que los más de 300 asesinatos provocados por la represión no queden en la impunidad. En relación a la demanda de anticipo de elecciones que Ortega ya había pactado con el Gobierno de Estados Unidos, ahora alega que las elecciones no se pueden adelantar porque esto significaría violentar la Constitución. De manera que el violador número uno de la Constitución también está desconociendo un acuerdo que había convenido con la administración de Donald Trump. Igual que en los meses de mayo y junio del año pasado, cuando se convocó al primer diálogo nacional, el país se encuentra al borde del abismo porque Ortega y Murillo se niegan a reconocer su máxima responsabilidad en la crisis nacional y pretenden perpetuarse a sangre y fuego en el poder. La diferencia con mayo y junio de 2018 es que ahora hay más muertos, más dolor producto de la represión y más presos políticos, pero también el régimen de Ortega ha perdido toda su legitimidad política nacional e internacional. Al negarse por segunda vez en este nuevo diálogo a permitir elecciones adelantadas, Ortega estaría provocando una mayor condena y sanciones internacionales y el colapso de la economía nacional, lo que a final de cuentas impondrá una nueva dinámica política en la que Ortega ya no podrá controlar los términos de su salida del poder. La alianza cívica ha dicho que no renunciará a exigir elecciones anticipadas, no sólo porque es legal y constitucional, sino porque se trata de la única salida política ordenada, una salida que implica el recorte del período presidencial de Ortega y Ortega. Porque ya no pueden seguir gobernando después de la matanza. Desde junio del año pasado, Ortega dejó de ser el presidente del país para convertirse en el presidente de los paramilitares. Dejó de ser el interlocutor del electorado sandinista con la nación, con el sector privado y con la comunidad internacional para convertirse únicamente en el administrador de los intereses de una cúpula familiar, económica y política, que además está sometida a una estrategia regional con Cuba y Venezuela que está destinada al fracaso. La convocatoria a elecciones anticipadas con Ortega y Murillo inhabilitados como candidatos es un reconocimiento nacional e internacional de su fracaso como gobernante y de que ya no es posible crear una dictadura dinástica en el país. Y a la vez, es una oportunidad para el propio Frente Sandinista y sus bases, para los trabajadores del Estado y para el ejército de Nicaragua y la burocracia gubernamental, para liberarse de la familia Ortega y Murillo y facilitar una elección democrática y empezar a ser también ellos parte de una solución nacional. Daniel Ortega nunca concibió en el Frente Sandinista un relevo político o una sucesión que no estuviera controlada por su propia familia. Y al final de una pugna interna por el poder, aceptó en 2016 que su esposa Rosario Murillo se colocara como vicepresidenta en la línea de sucesión. Pero la señora Murillo, que es la principal corresponsable de la crisis nacional y del fracaso de su gobierno, también está inhabilitada para gobernar y para ser candidata. Y por lo tanto, ella es la principal perdedora de que se recorte el periodo de Ortega y se adelanten las elecciones presidenciales. Esas son las razones de fondo de la negativa oficial a aceptar las elecciones anticipadas. Pero el país no puede pagar los platos rotos de que se prolongue el desgobierno político y económico de Ortega y Murillo. El movimiento azul y blanco exige adelantar las elecciones sin represión, sin presos políticos, con plena libertad y con justicia, sin impunidad. Ese es el único acuerdo que puede surgir de las negociaciones el 3 de abril. De lo contrario, la alianza cívica debería levantarse de la mesa y darlas por terminada. Entonces quedará despejado el camino para una salida política sin Ortega y sin Murillo, con la presión cívica del pueblo en las calles, económica de los empresarios y con máxima presión diplomática internacional.